de la ciudad de la ciudad de directora del Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento en el Departamento de Granada y también está con nosotros esta mañana Jan Carlos Maltés, educador del proyecto de Arte Contentarte. Bienvenidos esta mañana a su revista de Sol a Sol, muchas gracias por acompañarnos, felicitarlos, van a presentar una obra muy bonita con mensajes, son 45 minutos de la obra y con mensajes cargados que necesitamos en estos momentos toda la gran familia nicaragüense. Bienvenido. Gracias, así es, bueno los invitamos a todos, ¿verdad? Mañana tenemos nuestra obra de Teatro Sueños en el Centro Cultural de España en Nicaragua que está ubicado en Las Colinas, es una obra de teatro que pertenece a nuestro proyecto Contentarte junto con el Centro Cultural de España en Nicaragua que ha venido promoviendo este tipo de eventos culturales, ¿verdad? Lo que buscamos es integrar a jóvenes con discapacidad en grupos de arte, tenemos un grupo de 30 jóvenes y niños, de esos 30 jóvenes el 50% de ellos presentan algún tipo de discapacidad física o intelectual, síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual y lo que intentamos es que aprendan a convivir entre ellos, ¿verdad? Tenemos seis meses de estar trabajando en este montaje, ha sido difícil al inicio, ¿verdad? Aprender a convivir con personas con discapacidad a veces es algo complicado para los jóvenes porque no están acostumbrados a ello, ¿verdad? Pero ahora tenemos un grupo donde son amigos, donde realmente se apoyan, se ayudan entre ellos, ¿verdad? Y es bien bonito. Un esfuerzo que han logrado materializar. Sí, muchos avances en muchos de ellos, ¿verdad? Y en las capacidades artísticas también de los jóvenes con discapacidad, aunque uno no lo crea, ellos tienen capacidad para expresarse, para actuar y lo pueden ver mañana, ¿verdad? Van a ver que es una obra linda con muchos mensajes. Los mensajes, correcto, que contienen de tolerancia, de respeto, sobre todo lo que van a ustedes a exponer. Correcto. Queremos enseñarle al público que realmente los jóvenes con discapacidad pueden formar parte del arte, de la cultura, del teatro, de la música, de la danza. Hasta ahora ha sido muy difícil incluirlos, ¿verdad? Y con este proyecto y el Centro Cultural de España en Nicaragua siempre ha buscado cómo promover esto, ¿verdad? Respetar los derechos de todas estas personas con discapacidad e integrarlos en este tipo de eventos. Y el mensaje, obviamente, es de tolerancia, de respeto, ¿verdad? También la obra basada en el cuento de Alicia, en el País de las Maravillas, nos lleva a otro mundo mágico, ¿verdad? Que nos hace ver la vida de otra manera, la infancia, cómo a veces los adultos, ¿verdad? Vemos a los niños y cómo los niños nos ven a nosotros. Entonces, ese también es un mensaje que queremos transmitir al público. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿a partir de qué hora, entonces, tienen que estar los asistentes? La entrada totalmente gratuita. Entonces, ¿a qué hora hay que llegar? Bueno, la obra está prevista a las 3 y 30 de la tarde, mañana sábado 24 de noviembre y, pues, ahí estamos abiertos para todo público. Como decía Patricia Fernández Castro, es una obra muy bonita, adaptada, ¿verdad? Y, pues, también hay que recordar que esta obra es dirigida por la reconocida actriz a nivel nacional, que es originaria de Granada, que se llama Alicia Pilar. Ella también se ha sumado a apoyarnos, es una experiencia nueva para ella también, porque ella tiene mucha experiencia en el tema del teatro, pero su primera vez es compartir y convivir con estos jóvenes, ¿verdad? Con y sin discapacidad. Ahora, son 30 los actores, entonces, que van a estar puestos en escena en esta obra. Un trabajo de mucho esfuerzo, también compromiso y, además, dedicación que ustedes han venido realizando para poder llevar la obra puesta a escena. Por supuesto, es un gran esfuerzo, el elenco, ¿verdad? Los protagonistas son 30. Es importante también que conozcan que no solamente hay chavalos, porque aquí tenemos chavalos de edad entre los que son ya jóvenes, digamos, de 12 a los 18 o 20 años, pero también tenemos un grupito de niños que son como 8 niños y, pues, es un proyecto nuevo que Patricia tomó iniciativa este año para incluir los niños con autismo y eso es algo muy bonito. También la experiencia de estos niños de también ser incluidos en esta obra de teatro, que ellos participan ya casi al final, pero también vemos cómo ellos son tolerantes y a pesar que ellos tienen, presentan un trastorno, por decirlo así, una condición muy difícil, ellos también se incorporan a esta obra de teatro. Y qué bien, hablando de la palabra de incorporar, que nosotros como familia nicaragüense también podamos incorporarnos, asistir a esta obra de teatro, porque ha sido mucho el trabajo que este grupo de niños, de adolescentes, de jóvenes han venido y han puesto, o sea, son seis meses de trabajo constante, continuo y, pues, poder premiar con nuestra asistencia ese esfuerzo que han venido realizando. Para ellos es algo increíble. Cuando ellos salen, hemos, esta es la cuarta presentación que tenemos en este año, ¿verdad? Es la tercera edición del proyecto. Hemos venido trabajando y haciendo algunas modificaciones, pero siempre con el objetivo de transmitir el arte con las personas con discapacidad y cuando ellos salen y ven público y cuando se nos han llenado las funciones, realmente eso a ellos los emociona, se les olvidan los nervios, el miedo, porque aún así, pues, son personas como nosotros. Nosotros mismos también actuamos en la obra de teatro, ¿verdad? Porque también nos hemos querido integrar con ellos y se les olvida todo realmente y lo hacen lo mejor posible y eso es lo más bonito, ¿verdad? Ver cómo jóvenes tengan o no tengan discapacidad, cómo se entregan al público y cómo el público siente también esa conexión con ellos. El esfuerzo, ¿verdad? Y el apoyo de Doña Lisa Pilarte, de Loy y Saba, que también nos ha apoyado mucho en la parte de vestuario, son dos personas que tienen mucho prestigio y experiencia en el ámbito teatral y eso a los jóvenes y a los niños también les ha dado una importancia, porque sienten que realmente están aprendiendo, se sienten apoyados, ¿verdad? Y por eso, pues, esperamos que realmente mañana, pues, mucha gente nos vaya a ver, ¿verdad? Mucha gente disfrute de nuestra obra. Excelente. Entonces, cordialmente invitados toda la gran familia nicaragüense en el Centro Cultural de España, Nicaragua, situado en Las Colinas, a partir de las 3 y media de la tarde para ver la obra de teatro Sueños. Así es. Sueños. Y va a ser realmente un sueño que ustedes puedan estar presentes, yo también voy a estar presente, voy a llevar a mis hijos porque creo que es una linda oportunidad y sobre todo venir y cargarnos de esos mensajes de unidad, de integridad, de respeto, de tolerancia, de comprensión. O sea, qué lindo que podamos recibir, es gratificante para nosotros y a la vez también apoyar a este grupo de jóvenes, de niños, de adolescentes y que continúen adelante. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias. De alguna forma, y también, Giancarlo, si desean apoyar, dar seguimiento a la actividad, a la información que provee también el Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, ¿de qué manera? Bueno, tenemos una página de Facebook, si nos quieren seguir, ¿verdad? La página se llama Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, ahí publicamos todas nuestras actividades, somos un centro muy activo en Granada, tenemos bastantes eventos benéficos, ahora que viene Navidad también queremos hacer una bonita fiesta de Navidad, entonces estamos buscando apoyo, ¿verdad? Entonces, por Facebook nos pueden seguir y cualquier persona que nos quiera llegar a visitar en Granada, estamos ubicados frente al Parque Sandino, en la esquina opuesta al Parque Sandino, ahí van a ver una gran pared, un mural pintado con un corazón con una sonrisa y nos pueden visitar, tenemos muchas actividades y muchos servicios. Si hay alguna persona que tenga algún joven o niño conocido con discapacidad, lo podemos atender, tenemos diferentes servicios de fisioterapia, estimulación temprana, psicología, entonces los invitamos a que nos visiten. Muchísimas gracias Patricia Fernández y Jean Carlos, por supuesto, siempre bienvenidos aquí a nuestra revista de Sol a Sol, éxitos y los vamos a acompañar en su obra Sueños. Gracias.